La de la abuela, Dios mío, hay que recordarte que en el día de hoy, en los comerciales que premia, te voy a regalar un tanque Duragas, un tanque Duragas tengo para ti, me llamas por el 274-1065, por el 274-1065, y te vas a llevar una estufa de mesa también, de la marca Duragas. Oye, yo no sé si proteger, era amigo de nosotros, entonces se le hizo un comentario que yo pienso que le puede afectar, pero si él lo dijo, si lo escribió, es porque yo lo puedo decir. Dígalo, dígalo. Nuestro amigo Feli Hungría dice, me mandó un audio aquí, que es el audio que me mandó, sí, pero déjame, le han dado la espalda, atención a Albert Mena, le han dado la espalda a uno de los platos más exquisitos y exóticos del país. ¿Cuál? Arroz con mango. ¿Cómo hace arroz con mango? No, no, no. ¿Qué es lo que se escucha en el programa? No, no, no. Feli Hungría. Hungría sigue su foto, hija se sofocus. Feli Hungría sigue tirando fotos, Feli Hungría. Me dice alguien aquí, que voy a proteger su nombre, me dice, qué cosa tan triste, un moro de lo que sea. Ay, no. Ay, Dios. No, no, el moro de Guantú. Es el moro de Guantú. Es el moro de Guantú. Ay, no, no, qué cosa tan triste. Nos manda un saludo a Jan Núñez, que está activo desde Zaragoza, España. Un Zaragoza, España, mira quién es. En cambio, Miguel Ángel está viendo el programa en vivo ahora mismo, en Panamá. Ay, no. En Panamá, en Panamá. Está viendo el programa ahora mismo allá en Panamá. Yo tengo Chirainel Vázquez, dice que él es cinta negra haciendo unos sándwiches de jamón y queso. ¿Quién, quién? Ay, Guantú. Chirainel Vázquez. Sí, que sándwiches de jamón y queso. Es válido. Correa, que en Puerto Rico. Sí, para Albert, sí, lo único válido. En Puerto Rico lo hacen de buen pan, no de pan de fruta. De buen pan. De buen pan, es que te hagas. Perdón, de buen pan. Sí. Mala mía, buen pan. Pero entendí tal. Los tortores de buen pan, por una cosa. Y que también lo hacen hervido, me dice. Ajá, dígame, señor. Nelson. Ajá, dígame. Dígame, dígame. Una buena cinta negra, pero cinta negra no es brulí que le queda corto. Ajá. ¿Cómo? Haciendo locro de maíz con chorizo picado. Dios mío. Uy, suena bien. A los chorizos le compran los condimentos para que ella lo haga. Suena bien, suena bien. Sí, es buena combinación. Con chorizo picado. Sí, 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 sí. Está bueno. Sí, es verdad. Sí, porque realmente el locro de maíz no es locro, porque no tiene carne. Entonces, es arroz con maíz. Arroz con maíz, pero cuando tú le pones entonces el chorizo le da un saborcito bien. Yo estoy débil con un arroz con maíz. Sí. Dios mío, mira que bien, mira. Es válido, me gusta el arroz con maíz. Ah, por fin, aleluya. ¿Y tú sabes cuál arroz me gusta a mí? Ajá. Arroz con fideo. Ajá. Arroz con fideo. ¿Y si no lo vino? Ay, mi mamá es cita negra. Sí, me gusta el arroz con fideo. Eso es lo mismo. Oye. Arroz con fideo, probablemente con carne. No, no, no. No, no. Con huevo frito. No, no. Tú lo querés, pobre. No. No, no, vacío. Con huevo frito es bueno el arroz con fideo. Dios mío, no, no, increíble. Es bueno. Sí. Ay, 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 ay. Bueno, señores, que mataron los ilegales. Ya lo saben. Ay, repiten. ¿Pero lo van a repetir? Sí, repiten. Ah, bueno, a lo mejor voy a eso. Repiten el 23. El 23, ¿verdad que sí? El 23. Elinor, llámame. Dios mío. Mataron, mataron los ilegales. Dios mío. Duro. Ajá. Pero bien. Genial, genial. Genial, 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 genial. Muy. Ahí no hay fallo, mi hermano, ya sí. Como decía el anuncio de Sinclair antes, la experiencia es fundamental. Wow, definitivamente, los míos. Aló, buenas. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Estás bien? Aló. Aló. Dime, mi amor. ¿Sabes quién te habla? No. La Jaba. La Jaba. Oh, Jaba, ¿de dónde me hablas? De San Cristóbal. De San Cristóbal. La Jaba de San Cristóbal. Dime, Jaba. ¿Aló? Ya. Se cayó, se cayó. Lamentablemente. Aló, buenas. Buenas. ¿Aló? Sí. Aló, buenas. Guau. Álvar. Adelante. Guayo sucio. ¡Ah! Oye, te quiero probar. ¡Abo, buenas! ¡Abo, buenas! ¡Abo, buenas! Tranquilito. Aquí esperando a nuestro compadre. Sí, Correa, que está pegado allá en Puerto Rico, ¿eh? Muy duro, muy duro. ¿Cómo todo tu sentimiento hay el Correa aquí con la Reina del Caribe? Dime, hermano. Oye, estoy un poquito molesto con el vermena. ¿Y por qué? Estamos guillados, estamos guillados. No, papi, lo que pasa es que yo como cosas específicas. No me gusta a toda esta gente lo que están inventando. Si yo te llevo quimbombó con mofongo, ¿tú te lo comes? El mofongo sí, pero el quimbombó no, porque no sé lo que es. Molondrón. No existe eso. El molondrón es bueno. ¿A ti te gusta, amor, y el molondrón? Más o menos, más o menos, depende, depende. Bueno, pues tú te comes el mío y el tuyo, me da el mofongo. Molondrón, profesor. Por molondrón. Y eso existe todo. Ay, sí, muy bueno que son. O sea, que el molondrón hay que comérselo con la pila a cruzar, porque sigue de largo. Dios, Dios. Yo creo que hoy hay que hacer un hashtag hoy. ¿Cuál es? Albert Mena, sucio. Dios. Hacer la tendencia. ¿Por qué lo comes otro? Mira, me escriben gente de Caribbean Green, me dicen, Mena, que te van a mandar un servicio completo de mollejas. ¡Ay, sí! Voy a mollejas, voy a mollejas. ¿Esa fue mi comida de hoy? No, 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 pero así tampoco. Una cosa, una pregunta, una pregunta. Yonguito, espérate, 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 espérate. Al medio día, mollejas. Páralo ahí. Yonguito, al que yo vi luego de una grabación anoche, matando en televisión nacional, con un saco y una camisa blanca y una corbata negra, bonito. Sí, sí, sí. El de los profesionales. El de los profesionales. Mollejas. El que trabajaba en cine. O sea, comió mollejas. O sea, yo me comí, el almuerzo de mi casa fue. No me digan que fueron guisadas. No, pero... Una mollejita guisada. Un arroz blanco, braneado, muy bonito. Y unas avizuelas rojas retuiteadas que quedaron del tuyo. Sí, retuiteado. Un ojo para allá. ¿Con qué lo bajaste? ¿Y con qué lo bajaste? Con un viejo vaso de agua. ¿Aquí? Agua, 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 para comer, agua. Agua, mira, agua ahí. Después de comer, que lo que la gente hace, se bebe. No se bebe el agua. El agua no se está bebiendo. ¿Se cancelaron? Para el calor. ¿Lo prefieres? Agua. ¿Estás picando el agua? Está matando el agua. No se puede beber. Yo compro mi botellón, sellado. No voy a decir la marca. Agua, yo quito agua. Agua, después de comer un vaso de agua. Es un jarro, es un jarro. Y me lo llevo, después de terminar, me lo llevo para la habitación. ¿El jarro de agua? Para seguir el agua en la habitación. ¿Y el jarro de agua? Con el hielo. Para que se vaya llenando solo. Eso se va llenando solo de nuevo. El vaporizo de arroz caliente. ¿Y la copa de vino? ¿La copa de qué? No, los lunes no se puede beber. Mira, que esta gente no sabe, me ves si es una copa, profesor. ¿Es que es para la digestión? Yo no sé. Es botella y media ahí. Si el alcohol, si yo pruebo un chin de alcohol un lunes, por ahí mismo me pierde, el cuerpo está prendido, estoy todos los días bebiendo y ya me parlo. A mí mismo me pierde. El cuerpo no sabe y dice, oh, Romo. Oh, Romo, otra vez. Y empieza. Agua el árbol. Si el cuerpo mío recibe un chin de alcohol un lunes, ya yo me pierde. Ni si quieren una chuleta, año 15. No, yo no puedo echarle alcohol y amata el viernes. Tengo que dejar que limpia y filtre. ¿Cómo va a hacer? Porque si no, el cuerpo dice, oh, Romo. Ah, llegó el fin de semana, bájalo para la calle. Y prendo el agua y empiezo a buscar gente. ¿Qué es tu casa? ¿Qué tenemos? Móntate ahí, vamos para ver. Cuando era las 4 de la tarde. Yo quito, pero era el lunes. La carne magra, señor. ¿Cómo es, Albert Menas? Que son como los 5 alimentos ideales como para la nutrición. Está dentro de los 5, realmente. La carne magra. La carne magra. ¿Cómo está la libra de carne magra? Para yo tener unidad, a ver si estoy estructurado. ¿A qué estamos? Yo estamos llevando. Usted tiene que buscar 300 por una libra. ¿Cómo tú vas a desperdiciar carne magra con un tipo que está comiendo molleja? Yo compro un paquete de mollejitas 90. No, no, no. ¿Durante la carne magra? ¿Cuántos días? Para dos días. Mañana me toca retuitearla. Durante la carne magra. Mañana me toca retuitearla. Con novieja. ¿Molleja otra vez mañana? ¿Molleja otra vez para ñoviu? Hay que ya. Acuérdense, perdón. Se cocina para los días. Se cocina para los días. Se cocina lunes, para lunes y martes. Miércoles, para miércoles y jueves. Y viernes, para viernes y sábado. Y el domingo se sale a comprar. Exactamente. Mira, compadre, está correcto. Mira. Aldo Ascona está escuchando el programa en Big World. Cocinada. Eso es en New Jersey. New Jersey. Muy bien. Tengo por aquí a Yel Núñez, Don Roche, que está desde Zaragoza, España. En España. Ya yo lo dije, profesor. Ah, para hoy el día de hoy retuiteo. Aló, buenas. Lo digo, no están dañados. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí. ¿Cómo está usted, caballero? Bien. ¿Cómo se encuentra? Bien. Oh, dice Vivian. Y allá, ¿cómo están? ¡Ah! ¡Qué fina! Vivian. Vivian, brazo vale. Marita. Pero Vivian, señores. ¡Vana! Estoy aquí que no me cambio por nada. ¿Me hacen falta ya? ¿Le hago falta? Sí. Señores, Vivian, nuestra compañera. Vivian. Le mandó saludos a todos. Que está de viaje estándar por los Estados Unidos. Hoy andaba frente a 809. Sí, es verdad. ¿Y dónde tú estás ahora, Vivian? Que te traño. Yo ahora estoy aquí en Pensilvania. ¡Ay! En Pensilvania. ¡Oh! ¡Vina a la Vivian! Pero mira, Dios mío. Vivian, yo soy hoy. Te traño mucho, Vivian. Dios mío. Te traño. ¡Gracias! Mira, mi amor, y lo estás pasando bien. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. He paseado un poquito. Dile a la Mauri que he disfrutado un poco. Lo que no he bebido es vino. No he podido es vino. Vivian, pero tú has estado en los Estados Unidos en una época donde hay mucho calor, ¿eh? Sí. No, pero no tanto, no. No tanto. Me he topado en sitios que he topado un poco de fresco, de no tanto calor así. En Boston no hace mucho calor. Vivian. Ah, pero un periplo bueno. Ha ido a Boston, Nueva York, New York, Philadelphia. Vivian. Va a cobre esto. Sígame. ¿Y el inglés cómo va? ¿Para cuándo? No, eso lo vamos a dejar para matarle. Para el letter. La negra se va a hablar un chingo inglés. Qué bien, qué bien. Vivian, tenías que decirme cuándo estén en Boston. Bueno, Vivian, ¿y cuándo tú vuelves? Yo estaba en Boston la otra semana. ¿Cuándo vuelves? Estoy allá pronto, el domingo salgo para allá. Muy bien. Vivian, Vivian. Señores, Vivian. Un abrazo va a nuestra compañera. Es un equipo fino. Hasta Vivian, que es nuestra encargada de logística cafeterística. Cafeterística. Señores, a las vacaciones, ¿dónde se las vas? De United States. Logística. Logística alimentaria del mismo golpe. Nuestra encargada de A y B. Qué fino, don Jochi, el que llega aquí y progresa. Dios mío. Como llegué yo aquí, don Jochi. Duerte, vení, te esperas que vení. Señores, don Jochi, miren. No me voy a decir la verdad. Ustedes y yo vivimos con nuestra tiradera aquí de vez en cuando para que decir la verdad. Hay que hacer como los piches. ¿Cómo? Mira para atrás. Eso tal. Desde de ojo. Sí, profesor. Ay, Dios mío. Ay, Jesús. Mira, ay, Albert. Molleja. Bueno, ¿eh? Molleja. Hígado, hígado de pollo. Hígado de pollo. No, tú tengas las aves. El hígado, el hígado, si no me lo fué. Los tíos me están diciendo que sí, aquí que el hígado sí. Yo soy mañoso con eso. Pues yo como hígado y como molleja, pero no puedo comérmela porque no me lo fué. Mira, te manda decir tú. Lígado. Lígado, porque a veces hay sitio que te lo fríen las dos cosas juntas. Sí, claro. A mí me la puedo comer, pero separa. Yo como la mezcla, porque el hígado es un sabor muy fuerte. No, pero no me gusta ni siquiera el hígado. Hígado. Ay, me encanta. Después yo como molleja y pechuga, más nada. Y yo. ¿Tú no comiste a Cote? Cocote. Cocote. Y ala. No, J.R. Rocky. Quiena que se vaya para la pi. J.R. Rocky. Quiena que se vaya para la pi. J.R. Rocky. Quiena que se vaya para la pi. J.R. Rocky. Quiena que se vaya para la pi. No, no acepto eso. Porque si tú me ha dado una tabana a árbol con todo lo que ha hecho, tú no puedes decirle eso a la gente. Exacto. Es que tenemos que cambiar su casioncita. ¿Qué es lo que tú comes? Cocote está fuerte. Mira, mira. ¿Qué es lo que está bote? Albert Mena. Pichirri. Preguntan por aquí. Yo me comí un pichirri ayer, Jorge. Ajá. Vamos a pedir ya. Yo me comí un pichirri ayer. Usted me ha parado. ¿Usted no ha parado? Usted no ha parado de comer ese pichirri. Se acabó el pichirri en el Caribe. Nadie me dio hambrita. Y antes de ir al negocio a trabajar. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué fue lo que le dio? Hambrita. 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 Te mando a decir, nuestro querido amigo José Elo, que si tú comes chen chen. No existe. En chen chen. En chen chen. Eso es buenísimo. En el sur. En el sur. En chen 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 con chivo. ¿Tengo que a Mauri? ¿Con carne de cerdo o con chivo? Espera. ¿A él le gusta el chen chen o con carne de cerdo? Buen provecho. Con chivo que pega. Chen chen. Chen chen. A mí me da la impresión. Es que son los nombres que a él no le gustan. No, porque tú quieres decir algo. Yo como mucho con los ojos y con la boca. Yo como mucho con los ojos. Si yo veo el plato que no como quien me da, ya yo digo que no me gusta. En chen 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 no te lo va a comer. No, no, no. Una paella de marisco. Es un tambúmio. No, tampoco me lo como. ¿Que tú no comes paella de marisco? De nada. Nada del mar. Nada del mar. Es que es el venezolano, jocheta. Él es como Superman. Él sube al sol. Se carga y baja otra vez y sigue subida. Él no come. Él no viene a salir de ayer Castro. Nada. O sea, por ejemplo, tú no has comido un buen plato de pez león. ¿De quién? Pez león. ¿Qué hiciste? Ni en Buscando a Nemo. ¿Y qué pae de león? Albert, ¿y tú no comes, por ejemplo, unos buenos langostinos? Pero, perdón. Del mar yo me puedo comer un pescado si no tiene espina. De la boca chica. De la boca chica. ¿Tú le tienes miedo de la espina? Sí, le tengo miedo de la espina. ¿Ya está atorado? Ni en verdad. No, 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 no. Pero le tengo miedo de la espina, por lo que hemos visto muchas personas. Desde ayer, ¿qué te han trajado una paella? ¿Y qué pasó? El doctor Santanao tuvo que... Oye, yo... Un bacalao. Nunca tragamos una espina, así que se ve feo. Para la espina. Para la espina. Si te dicen que te caen con una espina, te... De que yo vivo. Te come. Te habla. Y me voy a poner que inventar ella con una espina. Oye, oye, algo. Si te dicen que te caen con una espina, te tienes que comer plátano o vuelves. ¿Y no di qué pasa? No, o tomarte un chín de aceite y pisar dos veces duro del lado que tú te sientas la espina. Ajá. Para que baje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Correa? ¿Qué pasa, Correa? Fuiste muy alto. No, cuántas cosas se oyen en el mismo golpe. Venga, eh. Fuiste muy alto. Fuiste muy alto.